Enardecidos por la delincuencia, los vecinos se volcaron a las calles de Apolo. En menos de una semana, dos atracos armados en el norte de La Paz. Se encienden las alarmas por la inseguridad. Realmente en menos de una semana, un segundo atraco, esta vez en otra población, pero que es una población también minera, baña, cuando hemos visto a través de estas cámaras de seguridad cómo bajan de una moto, una primera moto, dos delincuentes con armas largas. Así es, y entre ellos dos menores de edad, Miriam, y eso es lo que sorprende. Cómo están portando estas armas, pequeñas, de largo alcance también, y cómo operan en cuestión de segundos. Parece que no fue un robo, Miriam, sino más bien un ajuste de cuentas o una vendetta, porque le dispararon a este hombre e inmediatamente se dan a la fuga. La vendetta, ¿por qué? Porque se está averiguando eso, ya se sabe algo, pero todavía necesitamos la información oficial, porque se dijo en un primer momento de que habían asaltado una tienda de abarrotes y asesinaron o balearon al dueño, que posteriormente murió. Luego se dijo que en el lugar se estaba vendiendo oro. No era un negocio de oro en ese caso. Así es, lo que se conoce, y de acuerdo al relato de los propios vecinos, es que esta persona, el señor Aníbal, que es la víctima, estaba haciendo seguimiento a otro atraco que recordemos que se ha registrado el mes pasado justamente en Apolo. En Apolo. ¿No? Donde la policía intervino, se recuperó una cantidad importante de dinero, pero lo cierto es que los pobladores enardecidos y cansados por esta situación salieron a las calles, estuvieron en vigilia prácticamente toda la noche. Y es así que también han puesto a estos delincuentes al cepo y enfrente del ataúd de la víctima, Miriam. Sí, exactamente. Ahora, se dijo en principio de que eran dos los agarrados por la población, para decirlo concretamente, porque la policía no ha intervenido en esto. Luego se dijo que eran cuatro. Pero también por ahí se ha escuchado la versión de que el alcalde habría señalado de que habría otros implicados en esta planificación. Sí, y es lo que señala justamente, o señalan los propios vecinos, ya han sido identificadas, que los conocen, porque causan zozobra, temor en esta región y que incluso tienen antecedentes y citación. ¿Pero quién hace cumplir la justicia en esta región? Ahí está lo grave. Si tienen antecedentes, ¿por qué están en la calle? Sí, exacto. ¿Dónde está? Otra vez hablamos de lo mismo, ¿no? Administradores de justicia que, bueno, los agarrarán un momento, los vuelven a liberar y ahí está. Este es el resultado. Como va creciendo la inseguridad, pero especialmente, y esto es lo llamativo Bania, está creciendo la inseguridad en estos lugares donde hay explotación de oro. Incluso se habla de que ya es tierra de nadie, Apolo, al igual que Mapiri. Pero bueno, vamos a recordar todo lo que ha sucedido porque, de esta forma, los pobladores en Apolo han estado atentos y se han movilizado, han salido a las calles cansados de la inseguridad. Ocho y media de la noche, a bordo de esta motocicleta, llegan los sospechosos. Dos, inicialmente, portan armas de fuego. Sus rostros están cubiertos por pasamontañas. Posteriormente, llegan otros dos, con las mismas características. Van hasta la tienda de abarrotes de Don Aníbal León, al cual lo abaten con las armas de fuego. Los delincuentes se dan a la fuga tal como vinieron. Así se ven las imágenes. En el lugar de los hechos, los casquillos de las balas que fueron disparadas, el charco de sangre y la conmoción de la comunidad reflejan la violencia que tuvo este horrendo crimen. La comunidad, casi de forma inmediata, reacciona y logra capturar a tres de los delincuentes, a los que proceden a aplicarles, según sus usos y costumbres, a la justicia comunitaria. Los ponen en este palo, al cual lo llaman CEPO. Esto, hasta que autoridades judiciales tomen el control del caso. Mientras todo esto sucedía, a Don Aníbal León, médicos del lugar, intentaron salvarle la vida sin éxito alguno. Al momento, Apolo está en alerta máxima y con los sospechosos en el CEPO. Autordades judiciales todavía no se constituyeron al lugar. Y la policía no abastece seguros comunarios para dar seguridad y garantías de que estos hechos no se sigan suscitando. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol.